... Hola, soy Sacho Luis Noveira Serrano, presidente de la Europa Amboy Society. Y hoy vamos a continuar, ya que hemos hablado durante esta mañana, durante la sesión de esta mañana, que está cubriendo el curso, el seminario de Sidosi Jordan Daiki Jujutsu de noviembre de 2012, vamos a continuar con los estudios de Aiki Jujutsu, viendo otras perspectivas, otros estudios diferentes, que nos llevan a una amplitud de la Aiki Jujutsu tan grande, que va a ser muy difícil que podamos sondear, que podamos comprender si no estamos dentro de una escuela. En este caso vamos a hablar del Mutokudori. Mutokudori se enmarcan dentro de los estudios que algunos maestros llamaban de Mutokuden. Mutokuden serían las tradiciones de Mutoku. Mu, que etimológicamente es leído como Bu, Take, que significa guerra en el sentido militar. Toku, que es comprendido y traducido generalmente como benevolencia, bondad, pero también puede ser entendido en el sentido de virtud, o de dar o tener respeto, generar un respeto. Por tanto, Mutoku tenemos que esa guerra es una guerra virtuosa, algo que va a ser virtuoso dentro de la guerra, o que va a generar un respeto muy amplio dentro de la guerra. Cuando hablamos de DEN es la tradición que genera este respeto dentro de lo que es el principio de guerra. Esto nos lleva al siguiente concepto. Primero, que es una guerra muy específica y por tanto nos remonta precisamente a la Aikiyutsu, la clase noble de la cual estamos hablando. Aikiyutsu generalmente, y sobre todo por la evolución que ha llevado a lo largo de los siglos, está principalmente contextualizado dentro de lo que serían los ataques que podrían ser sometidos dentro de castillos o dentro de situaciones en las cuales podrían ser espontáneas, podrían ser casuales y que llevaran un ataque, el cual la clase noble o el aristócrata se defendía con respecto a eso. Lo que sería, hasta cierto punto, contradictorio con la perspectiva que estamos hablando de la guerra. Entonces, esto llevaría a una perspectiva antropológica muy anterior, que nos llevaría, como estamos diciendo, a la perspectiva en la cual todos podían estar en todas las clases en una situación de guerra, de combate. Una situación en la cual ellos mismos podrían ser atacados o ser comprometidos dentro de una guerra, podríamos decir, fratricida, es decir, una guerra que abarcaría todos los estamentos sociales del Japón. Por tanto, estaríamos hablando de una época, nos remontaríamos a un estudio muy previo del Japón. Hemos hablado de Mutoku-den y dentro de Mutoku-den tenemos dos estudios específicos. Mutoku-dori, que sería dori de toru, que significaría coger, sería el agarre, la sujección, dentro de esta guerra virtuosa. Y por otro lado, lo que sería el Mutoku-gaeshi, que estaríamos hablando de lo que sería la devolución, el devolver las formas de agarre del Mutoku. Por tanto, este Mutoku serían aprisionamientos que tienen mucho que ver con esta clase aristocrática. Vamos a empezar primero este estudio con algunas formas muy básicas de uno contra otro oponente, que se va a colocar en Seiza, y vamos a ver las formas más básicas de aprisionamiento. Para luego, ir a desarrollar una infinitud de formas combativas, cuando nos atacan dos oponentes o más oponentes, que es el verdadero desarrollo del Mutoku-dori. Desde aquí, voy a pedir a un compañero que por favor se coloque en una situación de Seiza, en la cual nosotros vamos a realizar un aprisionamiento que no tiene absolutamente nada que ver con el Torite. Torite se basaría en formas específicas de Jiu-jitsu. Mutoku-dori serían formas específicas de la tradición de la Jiu-jitsu. Desde aquí, una de las formas más básicas que vamos a realizar es llevar el peso del oponente a su lado derecho para que lleve en apoyo su mano derecha. Y así conseguiríamos incapacitar el posible saque que pudiera hacer con una Tantou o un Wachizashi en caso de que lo soportara. Entonces, desde aquí, llevamos para el lado a la vez que sujetamos deslizando lo que va a ser su muñeca, su brazo. Desde aquí, aprovechamos para, con el pie, tapar sobre el antebrazo. Y desde aquí vamos a la posición conocida como gire o sal, control en aleta. Esta sería una de las formas más básicas dentro de lo que sería el Mutoku-dori. Podemos ver muchas otras. Voy a explicar algunas de ellas ya que, como digo, este estudio llegaría a una infinidad de secuencias, es una infinidad de formas que solo pueden ser conocidas si vamos estudiando poco y desarrolladamente todos estos estudios y todos los conceptos antropológicos e históricos que nos llevan a estas circunstancias. En la siguiente secuencia, lo que vamos a realizar es, vamos a empujar hacia delante para que aíslemos los brazos y controlando el peso para ahora llevar atrás. Aquí apoyamos, controlamos y bajamos a golpear. Muchas formas son desarrolladas, muchas otras. Podemos no solo emplear, como digo, los brazos. Podríamos, por ejemplo, en estas circunstancias realizar no solo hacia delante, sino también hacia detrás. Hemos hecho hacia el lado, hacia detrás. Llevando aquí. Apoyando, controlando y llevando hacia abajo. Podríamos emplear lo que sería, en este caso, también shimeru. Estrangular, estrangulaciones. ¿Cómo podríamos hacerlo? Como vemos, desde aquí nos colocamos para subir y apretamos. Llevamos atrás. Colocamos entre las rodillas y desde aquí, estrangulamos. Llevamos atrás, con la rodilla presionando sobre las escápulas, de la misma forma. Realizando el shimeru y el impacto posterior. Mismamente, podemos realizar también controles o side sobre cubí. Por ejemplo, de esta situación, llevamos, controlamos. Pasamos hacia detrás y desde aquí, sobre el cuello y con las rodillas, controlando las muñecas, pasamos hacia abajo. Para golpear. Como vemos, este estudio puede abarcar infinidad de formas, infinidad de situaciones. Vamos a ver muchas otras para ampliar el campo. En esta situación, ahora vamos a tener un ataque por parte de los oponentes. Vamos a pasar a una situación de tachi, que serían las más comunes dentro del mutogudori. En esta situación, el oponente va a realizar un tsuki muy lento, por favor. El cual, con una katana, desviamos para tener el control bien alto. Mientras que aquí teníamos la mano derecha, pasamos la izquierda, porque la derecha nos va a venir. Para defender contra un ataque que venga sobre el oponente. Muy lento, sobre todo para que vean en el vídeo. Cuando viene, deslizamos para que esto venga a este punto. Desde aquí cambiamos y nuestras manos, me pongo aquí, gira a un lado y la otra realiza coteca S. Desde aquí, otose. En estas circunstancias tenemos un apresionamiento, aunque es realmente débil para el compañero de abajo. Por tanto, vamos a necesitar que esta situación cambie. Desde aquí, vamos a llevar energía al hombro y el compañero atrás. Aquí tenemos a este compañero en una situación de apresionamiento. Y el otro tiene controlado el shíbaru sobre la muñeca y al hombro. Lo cual, desde aquí tenemos la capacidad de controlar. El oponente desde aquí puede venir a intentar sujetar o intentar golpear. No se puede dar la vuelta de todas las formas, porque está realmente limitado en su movimiento por la sujeción que tenemos el shíbaru sobre el hombro. Desde aquí llevamos atrás y controlamos. Desde aquí tenemos la situación de apresionamiento. En un caso, creo que sería el mutoku dori en situación contra dos oponentes. Suelta a los compañeros. Como he dicho, esto solo sería una parte del mutoku dm. Tendríamos también lo que sería el mutoku gaese, que sería la evolución cuando estos ataques son realizados. Por tanto, vemos como este estudio ya llegaría a una infinidad, a millares de técnicas que podrían ser aplicadas dentro de las situaciones y contextos específicos que la Aiki Jujutsu podría desarrollarse dentro de una antropología que nos indica una mayor realidad de combate dentro de lo que sería la guerra, dentro de lo que serían las traiciones, dentro de lo que serían las situaciones más violentas, dentro de lo que sería la historia de todo el Japón y la época que llevaron a la clase aristocrática a gobernar el Japón durante siglos. Muchas gracias.